¡Arriba nuestros ramos, cantando al Señor! ¡Arriba nuestros ramos, cantando al Señor! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador! Era un domingo allá en Jerusalén Cuando en un burrito Jesús entra a padecer Todo el pueblo humilde los salió a recibir Y con entusiasmo comenzaron a decir ¡Arriba nuestros ramos, cantando al Señor!